Buenas tardes, ya están activos los micrófonos. Les doy la bienvenida a este panel titulado El rol de los datos del Sistema Internacional de Vigilancia para la Reducción del Riesgo de Desastres. Un panel que será completamente en español. Los desastres por fenómenos naturales afectan a poblaciones de todo el mundo. Afortunadamente, cada vez se pone más énfasis en la prevención y en la reducción de los riesgos de desastres, poniendo en evidencia la necesidad de utilizar plataformas de tecnologías múltiples con el fin de comprender mejor los peligros que plantean los fenómenos naturales. La Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, UOTPCEN, sus siglas en español, perdón, generalmente las decimos en inglés, pero hay que decirlas en español esta vez, prepara la entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares y establece su régimen de verificación para garantizar que ninguna explosión nuclear pase desapercibida, como dijimos esta mañana, que se desarrolle en secreto. El régimen de verificación incluye el Sistema Internacional de Vigilancia, el cual está conformado por 337 estaciones y laboratorios. Hoy en día se han instalado el 90 por ciento de ellos y los datos que este sistema registra son enviados al Centro Internacional de Datos aquí en Viena, donde después de su análisis se reportan y se han logrado reportar, perdón, más de 755 mil eventos que han sido publicados en el Boletín de Eventos Revisados. Desde su existencia, el Sistema Internacional de Vigilancia ha cumplido camalmente con su objetivo y con su mandato, pudiendo registrar y detectarse las pruebas realizadas por la República Democrática de Corea del Norte y actualmente los datos se han podido utilizar con fines de reducción de riesgo de desastres, siendo distribuidos mediante convenio a 20 centros nacionales y regionales de alerta de tsunamis de 19 países. Entre ellos se encuentran Chile y España. Los datos se envían de manera fiable, puntual y segura. Ese envío de datos contribuye a la labor de los centros de alerta de tsunamis desde 2005. A medida que esta aplicación civil evoluciona, también se logran avances en aplicaciones científicas que son pertinentes para el monitoreo y para la vigilancia de sismos y erupciones volcánicas. Por ejemplo, también para garantizar la seguridad aérea y marítima en esos casos. Además, los datos del Sistema Internacional de Vigilancia están disponibles a través del Centro Virtual de Explotación de Datos, conocido como VDEC, para realizar investigación científica. Durante esta semana, la Conferencia de Ciencia y Tecnología 2023, veremos el resultado de muchos de estos trabajos. Bien, pues comencemos con este panel, con breves exposiciones de los panelistas, a quienes iré presentando uno a uno antes de su primera intervención. Después les pediré que abunden en un tema o ejemplo específico y continuaremos con las preguntas de parte de ustedes. Esperamos tener una conversación nutrida, por lo que les sugiero ir formulando sus preguntas, irlas enviando para que sea ágil al final esas intervenciones. Nuestro primer panelista es el doctor Juan Cantabella, que es director de la Red Sísmica Nacional del Instituto Geográfico Nacional de España. El doctor Cantabella realizó sus estudios de geofísica y ha sido servidor público del Instituto Geográfico Nacional desde 2006, trabajando como ingeniero geógrafo. Tiene una amplia experiencia en sistemas de monitoreo sísmico, sismo tectónica y sistemas de alertamiento de tsunamis. De hecho, es el encargado del Centro Nacional de Alertamiento de Tsunamis desde 2015, organismo que recibe los datos del Sistema Internacional de Vigilancia de la OTP-CEN para su uso en alertamiento temprano de tsunamis. Por lo que le pido al doctor Carballo nos platique brevemente cómo funciona esa colaboración y su beneficio en España. Muchas gracias, Ioli. Muchas gracias a la Secretaría de la OTP-CE por la invitación a este panel. Es un honor para mí estar delante, junto con estos distinguidos panelistas, hablando de cómo la OTP-CE contribuye a la reducción del riesgo de desastres como son los tsunamis y los terremotos. Este es un mapa extraído del Instituto Nacional de Geofísica y Volcanología italiano, donde se muestran las fuentes que han generado tsunamis en el entorno del mar Mediterráneo, Europa, Océano Atlántico. Vemos cómo han abundado los tsunamis en el este, en el centro del Mediterráneo, pero también en el oeste del Mediterráneo, que han afectado a España, igual que en el Océano Atlántico. El más severo de ellos fue en 1755, perdón, el conocido como terremoto de Lisboa, que generó un gran tsunami con olas de hasta 20 metros que causó decenas de miles de víctimas en Portugal, gracias, Portugal, España y Marruecos. Debido a esto, se crearon, después de 2004, de aquel horrible tsunami en Sumatra, se creó un sistema regional de alerta de tsunamis en este entorno, en el entorno del Océano Atlántico nororiental y el Mediterráneo. Y poco a poco, en Europa y zona mediterránea, se crearon sistemas nacionales de alerta de tsunami. En España fue en 2015 cuando en la red sísmica nacional se implementó el sistema de alerta de tsunami y está basado fundamentalmente en la detección de terremotos y en la caracterización de estos, ver rápidamente si tienen posibilidad de generar un tsunami, de modo que, si es así, se envíe una alerta rápidamente, en torno a dos o tres minutos, tras el terremoto, a las instituciones de protección civil, policía, a los ciudadanos, para que puedan tomar las medidas oportunas para reducir este riesgo y salvar vidas. Como digo, la detección de los terremotos es crucial. Por eso, si vemos, este es el mapa de estaciones sísmicas que en la red sísmica nacional española se reciben en tiempo real y que sirven para la detección de terremotos. Vemos que hay una densidad elevada de estaciones que nos permiten caracterizar los terremotos que ocurren en nuestro país. Sin embargo, en el norte de África, en Marruecos, en Argelia la densidad no es tan elevada, con lo cual cualquier dato que tengamos en esa zona es crucial para este sistema. Por ello, tuvimos la intención, en cuanto supimos de esta posibilidad, de firmar un acuerdo, el Reino de España, con la OTPCE, para el uso de estaciones auxiliares, sísmicas y de infrasonidos con fines de alerta de tsunami. Esto lo pudimos hacer gracias a la inestimable ayuda de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores y la Embajada de España ante Naciones Unidas y organismos internacionales en Viena. Así, en 2022, se firmó este acuerdo el año pasado y de ese modo recibimos datos en tiempo real de la estación de Midelt, en Marruecos. Vemos que en la península hay otro círculo, es la estación sísmica primaria que gestionamos en el IGN, en Sonseca, en Toledo. Es una estación que está certificada en 2001 y que desde entonces hemos utilizado para la detección de terremotos. Y también utilizamos los datos de otra estación en Túnez. Vamos a ver algún ejemplo de cómo desde la firma de este acuerdo han contribuido estos datos a una detección más rápida y más fiable de los terremotos en nuestro entorno. Este es un ejemplo de un terremoto en el Océano Atlántico y vemos como en una zona de una densidad menor de estaciones, la estación de Midelt nos aporta datos de muy buena calidad que contribuyen enormemente a la caracterización de este terremoto. Otro ejemplo, un terremoto en una zona donde también se han originado tsunamis que han afectado a las costas españolas, en el mar de Alborán, donde también vemos que es detectado por la estación de Midelt. o este otro en la costa norte de Argelina donde hace poco tuvimos o hace relativamente poco el último tsunami que afectó a las costas españolas en 2003 debido a un terremoto de magnitud 6,8 y cómo la estación sísmica del Sistema Internacional de Vigilancia de la OTPC contribuye de una manera muy crucial a su detección. Muchas gracias, Juan. Nuestro siguiente panelista será el doctor Federico Wendel, él es exdirector del Sistema Internacional de Vigilancia del OTPC. El doctor Wendel realizó sus estudios de posgrado en la Universidad de California, Santa Cruz. Fue director del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica y vicerector de Investigación de la Universidad Nacional en Costa Rica. En sus palabras, hoy se encuentra felizmente retirado, aunque afortunadamente para nosotros todavía bastante activo y tenemos la fortuna de tenerlo aquí hoy para que nos dé un breve panorama de la importancia del Sistema Internacional de Vigilancia de la OTPC en sus iniciativas regionales en Centroamérica y en Caribe en términos de alertamiento de tsunamis. Gracias, Lili. Buenas tardes a todos. Agradecer la invitación a participar en este panel. Yo quisiera empezar esta pequeña presentación indicando o haciendo énfasis en la importancia que tienen los datos del Sistema Internacional de Verificación y el papel que estos datos juegan en aportar a la mitigación del riesgo de desastres naturales. Esta importancia fue evidente después del terremoto ocurrido en Indonesia en 2004. En esta oportunidad, más de 230 mil personas perdieron su vida y además de eso, una gran cantidad de infraestructura fue totalmente destruida. En la región de América Central y el Caribe, que es donde voy a hacer un poco de énfasis, se han tomado una serie de iniciativas a partir del 2004. Yo creo que a partir de este momento a nivel global se toma en serio la importancia que tiene la información para, específicamente en el caso de tsunamis, de maremotos, de poder alertar a la población de países que puedan estar en alto riesgo. Los datos del Sistema Internacional de Verificación son distribuidos no solamente a los centros regionales que han hecho un acuerdo con el CTBTO o a través de la UNESCO, sino que también han habido iniciativas nacionales. Hay una coordinación a nivel regional en el Caribe y América Central, donde se reúnen para precisamente buscar buscar iniciativas que puedan dar como resultado en caso de un tsunami en la región. Aquí podemos ver un mapa, por ejemplo, que muestra las estaciones que miden el nivel del mar en la cuenca del Caribe. Es posible que alguna erupción volcánica, es posible que algún terremoto genere actividad en el océano y que pueda producir un tsunami o un maremoto. Los aspectos importantes, diría yo, para la región se pueden dividir en dos partes. Una de ellas es que el sismo sea a larga distancia y que tenga una mayor cantidad de tiempo para poder hacer una alerta y emitirla a los países que puedan ser afectados por ella. Pero la otra es en el caso de que el terremoto, por ejemplo, ocurra muy cerca de la costa de uno de los países de la región. Aquí el tiempo es valioso porque la alerta va a ser de algunos minutos nada más. Y toma tiempo procesar y emitir la alerta a las zonas que estén a lo largo de las costas que puedan ser afectadas por el tsunami. Es por eso que hay que hacer mucho hincapié a los países de la región para que capaciten a las comunidades que se encuentran en las zonas costeras de que no esperen la alerta si el mar se retira o si hay destrucción de infraestructura porque el sismo está muy cerca de la costa. Ahí lo que tienen que hacer es, si el mar se retira, salir corriendo para la montaña porque el tiempo de reacción es relativamente corto. Y esta es una figura que quiere mostrar un poco esas iniciativas que se llama Tsunami Ready de estar listos para la ocurrencia de un tsunami. Y esto se hace a través de programas de educación en las zonas donde haya posibilidad de que sean inundadas por un tsunami causado por un terremoto ya sea local o por un terremoto que ocurra a distancia. Así que es importante resaltar esa capacidad que tiene el Sistema Internacional de Verificación de Proveer Datos no solamente a los centros que han sido diseñados para recibir esta información sino que estos datos también se distribuyen a todos los centros nacionales de datos y ellos pueden utilizar esta misma información para producir alarmas que sean necesarias para prevenir futuros desastres en nuestra región. Gracias. Muchas gracias Federico. Nuestro siguiente panelista es el doctor Sergio Barrientos. El doctor Barrientos realizó sus estudios de geofísica en la Universidad de Chile, su doctorado en la Universidad de California y su postdoctorado en la Universidad de Colorado y en el Centro de Estudios Sísmicos del Sur de California. Sus principales intereses y contribuciones se encuentran en el área de observación sísmica y la deformación de la corteza asociada con el ciclo sísmico y los procesos de fuente sísmica. Tras unos años de ser académico en la Universidad de Chile, el doctor Barrientos vino a Viena como el jefe de la sección sísmica del Sistema Internacional de Vigilancia. Regresó a Chile donde actualmente es el director del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile con quien la OTPC tiene un convenio para recibir los datos del Sistema Internacional de Vigilancia para alertamiento de tsunamis. Por lo que le pido al doctor Barrientos que nos platique brevemente de la experiencia de esta colaboración. Muchas gracias, Choli. Muchas gracias también por la invitación. a participar en este evento. Muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Me siento al igual que mi colega muy honrado de estar sentado con tantas distinguidas autoridades. Yo quisiera brevemente mencionarles que el sistema, cómo utilizamos los datos de la OTPC en el caso de Chile. Chile ha sido sujeto numerosos tsunamis en el pasado. Esta figura muestra prácticamente que terremotos que producen tsunamis del orden de 4 metros o más de inundación en la costa ocurren aproximadamente cada 28 años como promedio, pero esto tiene alta variabilidad. Y si uno consiguiera aquellos que producen tsunamis de 10 metros o más, que 10 metros es probablemente una altura bastante casi y hasta el techo de este edificio, ocurre en cada yo diría que 50 años aproximadamente o un poco más. En los últimos 450 años alguna parte del territorio nacional es afectada por eso. De modo que se ha pensado en un sistema de alerta de estos tsunamis que incluya todas las posibles observaciones y tal como lo dijo muy bien Federico, en la zona más cercana a la ocurrencia del terremoto, cuando el terremoto está muy cerca a la costa, no hay mucho tiempo para poder evaluar las características del terremoto y poder avisar. De modo que la indicación de las autoridades para aquella gente que vive en la costa es la siguiente, si usted está en la costa a menos de 20 metros de altura o menos de 30 metros en realidad para una seguridad y siente un terremoto que no le permita permanecer de pie si es que ese terremoto la sacudida es tan grande que usted se cae, apenas pueda recuperar el equilibrio, apenas pueda pararse, por favor desplácese al lugar más alto que encuentre en la zona. Esa es la indicación y que tiene muy poco tiempo para hacerlo. Pero en todo caso, para poder evaluar los terremotos que ocurren en diferentes que la costa de Chile es afectada también por tsunamis de otras partes del mundo, existe este sistema del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis o de Alerta de Meremotos en Chile, el SNAM, que utiliza varios tipos de información. Entonces, utiliza los datos que provienen de nuestro centro sismológico en la Universidad de Chile y también, si el terremoto ocurre en otras latitudes, en otras partes de la Tierra, utiliza datos internacionales. y eso proviene justamente de la evaluación de los datos que el CTBTO incorpora a los sistemas mundiales. Yo diría que una de las grandes ventajas que tienen los datos del CTBTO es que este Timely Data Availability, esta disposición de los datos a tiempo, es decir, que los datos no pueden llegar más tarde de cinco minutos, eso es de tremenda utilidad. y gracias a eso entonces se pueden utilizar los datos en este tipo de alerta, especialmente de las estaciones auxiliares que son las que están distribuidas en todo el mundo. Por lo tanto, a nosotros también nos sirve mucho en la evaluación de los terremotos de carácter más lejano. Ahora, en los terremotos de carácter cercano tenemos otros sistemas de medición aparte de las estaciones que existen en Chile que son del CTBTO que son principalmente Limón Verde, AS19 y AS18 en Isla de Pascua, esas son las estaciones sismológicas que la organización tiene en nuestro país. Nosotros consideramos, tenemos la red que se muestra en la figura del medio junto con donde están las grandes fuentes sismogénicas, ahí se pueden ver los tamaños de los terremotos que ocurren en Chile que son, cuando ocurren cerca de la costa producen grandes deformaciones del campo, deformaciones verticales del fondo del océano produciendo grandes tsunamis que están prácticamente frente a la costa de Chile. El otro punto es para poder medir, como bien decía en la mañana, los sistemas para poder verificar que existe realmente un tsunami o un maremoto, hay un sistema de medición de las mareas de los sistemas y eso lo maneja el Instituto Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, que tiene además bollas un poco más costa, digamos, mal adentro y con eso se puede saber con anticipación todos los tsunamis que vengan de otra parte, especialmente de Japón o de la isla Curile o de la zona de Nueva Zelanda, Kermadec, esos son captados por estos sensores y permiten estimar cuál es el tamaño con el cual el tsunami llega a la costa, porque son captados alrededor de una hora antes de ese orden para poder hacer el pronóstico correspondiente. Así es que incluso la erupción del Tonga-Jonga también se pudo determinar de qué tamaño podría llegar a Chile con estos sensores de presión. Así es que esto permite hacer una estimación bastante adecuada de los tsunamis que afectan a Chile, lamentablemente en el campo cercano es muy difícil hacerlo a tiempo, pero estamos poniendo nuestro mejor esfuerzo y después quisiera yo mencionar fíjense en la parte antártica, en la parte del sur de Chile, en la península antártica, donde tuvimos un evento o unos eventos muy interesantes que me gustaría discutirlos más tarde. Así que gracias. Muchas gracias, Sergio. Continuamos ahora con nuestro cuarto panelista, el doctor Lionel Collado, quien es sismólogo y realiza una maestría en manejo de desastres. Ha sido analista de datos sísmicos en el Centro Nacional de Sismología y es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en República Dominicana. También es el punto focal técnico del Centro Nacional de Datos de República Dominicana y le pido al doctor Collado nos explique brevemente los beneficios que ha traído la OTPSEN y en específico los datos del Sistema Internacional de Vigilancia para el monitoreo sísmico de dicho país. Hola, buenas tardes. La República Dominicana ha sido una gran beneficiaria del tratado y de los datos ya que hemos recibido desde el CTBTO servidores computadora cuando iniciamos con nuestro NDC hace mucho tiempo tanto que vino la obsolescencia programada y luego esos equipos fueron reemplazados por equipos modernos de punta. también para nuestro sistema de monitoreo de la sismicidad local hemos podido integrar algunas estaciones del sistema y recibimos esos datos en tiempo real como por ejemplo la estación PS116 que es una de las más cercanas que incorporamos en nuestros análisis diarios. Otro beneficio que podemos resaltar es que varias generaciones de nuestro personal han sido capacitadas por el sistema digo el 85% aproximadamente y ese poquito que falta es porque o no saben inglés o no les interesa seguir avanzando en su formación pero en el grupo hemos participado en talleres o entrenamientos directamente del NDC del OSI workshop grupo de trabajo o grupo de tarea del grupo B y también últimamente en el experimento Alpha Tester que tuvimos la presencia. es bueno resaltar que la llegada del CTBTO a la República Dominicana nos hizo una revolución una revolución tecnológica una revolución en entendimiento de la sismología ya que por ejemplo por ponerle un caso simple uno de los entrenamientos que hemos tomado es el de SACOM para el análisis de onda sísmica y este sistema se ha vuelto nuestro sistema principal para análisis automático. Cuando sucede un terremoto en el área del Caribe como integramos nuestras estaciones locales aparte de la del sistema de Centroamérica unos un minuto o menos ya tenemos una solución preliminar. Esto nos ayuda a poder darle una información verídica a los tomadores de decisiones antes del minuto y luego después el analista los revisa para poder entonces tener ya la información acabada. Muchas gracias Leonel. Finalmente nuestra última panelista es la doctora María Patricia Jacome Paz. La doctora Jacome es física y vulcanóloga por la Universidad Nacional de México. Está certificada en la evaluación y gestión del riesgo geológico y climatológico por la Universidad de Ginebra. Es presidente ex oficio de la Asociación Latinoamericana de Vulcanología donde fue líder y coordinadora de diversas iniciativas de difusión y educación en toda la región de Latinoamérica. Ha estado involucrada en proyectos nacionales e internacionales de vulcanología, monitoreo volcánico, riesgo geológico, percepción social del riesgo y de los recursos naturales, conflictos socioambientales, geodiversidad y geopatrimonio. Quizás una de sus actividades predilectas es la difusión y la divulgación y actualmente la doctora Jacome es investigadora del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México y le pido nos platique brevemente sobre los esfuerzos de monitoreo volcánico en la región de Latinoamérica, quizás en específico sobre el uso de datos de infrasonido y de otras tecnologías en el monitoreo y la emisión de alertas por erupciones volcánicas. Hola, buenas tardes, muchas gracias por haber decidido estar adentro de la sala escuchando este panel en español. En Latinoamérica, más allá de esa complicidad que surge cuando nos sabemos latinos y esas miradas que intercambiamos inmediatamente y nos sentimos compañeros, hermanos, capaz de generar ciertos proyectos, también tenemos otra cosa en común que es un territorio volcánico. Más del 90% de nuestros territorios son volcánicos, tenemos bastantes millones de población expuestos en radios de 100 kilómetros alrededor de los centros eructivos expuestos a diferentes peligros volcánicos. Hay erupciones continuas que evidentemente no sólo representan una belleza estética y un arraigo por lo que pueden significar esos fuegos saliendo, sino que también representan un riesgo y ese riesgo es un reto, es un reto gubernamental y científico gestionarlo, reducirlo y monitorearlo. En la gráfica que está en pantalla pueden ver países como Colombia y como Costa Rica que nos dan mensajes claros, objetivos de decir tenemos monitoreados todos los volcanes que tenemos en nuestro territorio y tenemos otros países pueden ver las líneas rojas contra la grises diciendo nos falta nos falta por hacer pero que se hace hasta este momento en toda Latinoamérica que es lo que tenemos tenemos 17 instituciones de 10 países diferentes monitoreando el 45% de los volcanes que están en territorio volcánico y al decir monitoreado se refiere a que tiene al menos una técnica implementada esto puede ser simplemente lo visual o simplemente lo sísmico que es lo más común y estos observatorios no son muy viejos el observatorio más viejo en Latinoamérica es en Ecuador en 1983 el más nuevo es en Argentina en 2017 y tenemos un momento histórico icónico en Colombia a través del servicio geológico colombiano que fundó los tres observatorios volcánicos después del desastre causado por la erupción del Nevado del Ruiz en 1985 pueden ver en pantalla la longevidad de otros de los observatorios del mundo que son mucho más viejos que en esta región ahora con qué trabajan estos 17 observatorios volcánicos qué técnicas aplican bueno tenemos desde técnicas sísmicas para tener detección de ascenso de material y diferentes tipos de explosiones tenemos geoquímica para detección de gases cambios en la dinámica desgasificación de un volcán tenemos geodesia para captar deformación y tenemos infrasonido para diferenciar explosiones y para monitorear lo que es un fenómeno muy letal que se llaman lajares cuando se habla de un bajo monitoreo en un volcán lo que tenemos es monitoreo sísmico y visual al menos en la red del CBTBO tenemos estaciones sísmicas y de infrasonido tenemos una cosa en común las estaciones sísmicas es lo más común que se usa en volcanes entonces me voy a fijar en el infrasonido hicimos una encuesta rápida breve a observatorios volcánicos a través de la asociación latinoamericana de volcanología y esto fue lo que nos respondieron al menos contestaron nueve instituciones de países latinoamericanos preguntamos ¿usan estaciones de la red del CBTBO sísmicas para monitoreo volcánico? no pero saben que se usan en diferentes redes sobre todo de monitoreo sísmico regional ahora usan las estaciones de la misma red para infrasonido el 100% es no usan infrasonido de manera local sí de manera continua de manera discontinua a veces con convenios con universidades y hay mucha información entonces ahí lo que podemos ver en los círculos que están en rojo es un no rotundo no rotundo es decir no lo usamos no tenemos vínculo y podemos decir que estamos en falta podemos decir que hay un hueco pero yo los invito a que ahí más bien veamos una oportunidad una oportunidad de colaboración para reducción de riesgo de desastres a través de diferentes convenios que se pudieran elaborar con los diferentes observatorios volcánicos en toda Latinoamérica gracias muchísimas gracias Mariana voy a pedirle al doctor Sergio Barrientos si nos puede dar un ejemplo específico para Chile gracias gracias quiero mostrarles brevemente lo que sucedió en agosto del año 20 y 21 prácticamente comenzó en la zona fíjense en la figura del medio arriba está la parte sur de Sudamérica y también está la parte norte de la península Antártica y los círculos azules muestran la sismicidad que ocurre en la región sin embargo en el año en agosto digo a fines de julio comienza una sismicidad especial en el medio justamente entre las islas que se llaman Chetland del Sur y la península Antártica si tuviera un puntero lo podría mostrar pero en la figura siguiente va a aparecer más claro y esta esta sismicidad comienza ahí se puede ver en los dos sismogramas inmediatamente a la derecha de la estación una estación argentina ítalo-argentina que está ubicada justamente al lado de comienzo donde comienza la secuencia sísmica y la estación de la derecha es la estación Palmer de la base Antártica Palmer que es justamente AS106 es una estación auxiliar entonces y se pueden ver fíjense cada tres rayas cada tres líneas es un día o sea esto está mostrando alrededor de unos ocho días nueve días aproximadamente de sismicidad al principio los primeros tres días los dos primeros días aparece muy tranquilo en el simograma que está a la izquierda aparece muy tranquila la línea no hay movimiento sin embargo comienza en la línea séptima octava comienza la sismicidad y hay una cantidad de temblores llegamos a contar 30.000 en ese lapso de cuatro meses no lo pudimos hacer manualmente son con sistemas automáticos del orden de 30.000 eventos se sucedieron en esa región las magnitudes del orden de 6 fue la máxima y al lado de la derecha entonces se pueden ver los temblores más grandes que están registrados a una distancia un poquito más lejos ya un poco más de 200 kilómetros de distancia del lugar donde estaban originándose los temblores entonces solamente con estas dos estaciones se pudo localizar donde estaba ocurriendo la sismicidad sin embargo la preocupación más fuerte es justamente la figura de la izquierda muestra con letras rojas la cantidad de bases y donde están distribuidas las bases antárticas y donde están distribuidas y en una de esas entonces está más a la izquierda arriba está ubicada la estación de Cuba que es la ídola argentina y la estación de Palmer está un poco más abajo que se puede ver en la figura del medio en un punto rojo y más abajo yo puse dos ejemplos de la lectura del mareógrafo que está ubicado en la base Prat que es una base chilena que está monitoreando el nivel del mar y se puede ver que el efecto de dos temblores dos terremotos uno de ellos es un magnitud ocho el de la derecha que ocurre en las islas Chetan del sur perdón en la sándwich del sur que está en el sector derecho de la figura del medio arriba y el otro está a unos 100 kilómetros que es un 7.1 que está ubicado o de 7 a 7.1 está ubicado más cerca de la isla Elefante que queda un poco más al sur entonces estos dos estos dos casos muestran el ejemplo de la preocupación de que un terremoto en la región genera perturbaciones en el mar que algunas veces pueden llegar a ser mayores en este caso los dos temblores uno está bastante lejos así es que llega atenuado no produce una variación más de 20 centímetros y el otro son del orden de unos 20 centímetros también está más cerca es más chico pero también produce esas variaciones entonces la pregunta la preocupación es si es que se puede hacer algo como sistema de alerta de tsunami y esto y esta es la razón por la cual ocurren estos sismos se puede ver acá es un acercamiento en puntos rojos los puntos rojos en la figura de la izquierda se puede ver cómo están dónde están ubicados los temblores inmediatamente al lado de las bases de la isla 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 que es la isla que está más al norte en este caso donde están los puntos rojos inmediatamente al lado de esa isla y esa simplicidad estuvo por varios meses concluyó con un terremoto de magnitud 7.1 que está ubicado a unos 100 kilómetros ahí se puede ver la escala unos 100 kilómetros hacia el norte y un poco hacia el este esa es la preocupación entonces cómo poder tener estos sistemas funcionando todo el tiempo es un sistema es una tarea difícil los lugares son tremendamente agresivos muy agrestes mantener estaciones funcionando con energía todo el tiempo así que es un desafío y la razón por la cual ocurrieron estos temblores se cree que se puede ver en la figura de la derecha abajo muestra que es la distancia medida con sistemas GPS o GNSS de dos estaciones que una está ubicada en las islas en la isla Rey Jorge que está a la izquierda de arriba y un punto en la península Antártica que está ubicada más abajo hacia el suroeste esa distancia se ve que empieza hay una separación a razón de unos 8 milímetros por año las islas las islas Chétral del Sur se están separando de la península Antártica a razón de unos 8 milímetros por año y en julio en agosto comienza esta separación a razón de 15 milímetros por año o sea se cambia totalmente la razón a la cual se están separando y eso está asociado entonces a esta tremenda sismicidad que ocurre en la región así que eso es lo que podemos establecer por ahora tenemos pocos instrumentos ojalá tuviésemos tenido más pero como digo es un lugar donde uno también los datos de AS106 la estación auxiliar del sistema internacional de vigilancia ha permitido que se pueda establecer y se pueda conocer mucho más acerca del proceso que está ocurriendo ahí muchas gracias muchas gracias Sergio y creo que es un muy buen ejemplo de cómo una estación más pueda contribuir bastante en este conocimiento y me quiero regresar a la presentación de Juan para mostrar algo que me llamó la atención en cuanto vi el mapa cuando ve uno estos dos mapas cualquiera de los dos pone es muy evidente para un sismólogo la relevancia que tiene incluir esa estación ahí uno de los objetivos cuando quiere uno emitir un alertamiento por tsunami es determinar rápidamente el potencial tsunamigénico de un sismo y eso implica caracterizar muy bien la fuente y para poder caracterizar bien la fuente necesita uno tener estaciones alrededor de la fuente y en muchos de nuestros países los sismos ocurren de un lado y las estaciones están del otro y no tenemos esa buena cobertura alrededor de los sismos y este ejemplo del mapa nos da un punto en otra dirección diferente si uno ve las estaciones que registraron este evento diría ¿para qué necesito una estación más con todas estas estaciones que lo registraron? pero ese puntito en la otra dirección y la auxiliar que comentaba Sergio para Chile hacen la diferencia Juan si nos podrías comentar un poco más muchas gracias Sioli porque es verdad que he obviado que para un sismólogo es claramente vemos que esos datos son fundamentales y son cruciales como he dicho pero es verdad que para alguien que no esté habituado a utilizar estas técnicas pues no es tan claro y Sioli lo ha explicado fenomenal realmente es muy importante tener rodeada la fuente podemos tener miles de estaciones a un lado y tener otras mil más no aportará nada pero en cambio tener una solamente una al sur como es en este caso o al este aumenta digamos en un 30% la calidad de la caracterización de la fuente y eso es en concreto en lo que nos ha ayudado el sistema internacional de vigilancia en nuestro caso en nuestra caso particular tenemos el borde de placas que va por todo el sur de España y el norte de África y tenemos muchos datos del norte pero pocos del sur entonces es ahí donde la contribución es tan importante muchas gracias gracias es como romper las barreras que hemos puesto políticamente con nuestras fronteras y con los datos que gracias al sistema podemos tener esa universalidad y mayor cobertura muchas gracias Juan y con respecto nuevamente a esta cobertura asimutal hay un par de estaciones muy interesantes en Chile que están en Juan Fernández la estación hidroacústica y la estación de ifra sonido Sergio si nos puedes comentar un poco cómo contribuyen estas estaciones para Chile gracias por la pregunta yo creo que especialmente desde el punto de vista de la de la de la sismología de la sísmica la estación de hidroacústica cumple con esa yo diría que las condiciones características de esa estación nos permiten conocer muy bien desde el otro lado de lo que recién comentaba las fuentes sísmicas están ubicadas justamente entre la estación de hidroacústica de Juan Fernández y la costa así que por un lado tenemos todas las estaciones internas y por el otro lado tenemos la estación de hidroacústica que percibe perfectamente las señales de los terremotos de hecho registró extraordinariamente bien el terremoto del 2010 que es el que originó todos los sistemas de monitoreo que tenemos ahora en Chile tanto sísmico como como mario gráfico las dos instituciones que manejan estas estas dos amenazas digamos recibieron un impulso muy importante a producto del terremoto del 2010 en magnitud 8.8 que afectó la zona centro-sur de Chile así es que y justamente el hecho de tener datos de la estación de hidroacústica nos ayuda mucho a poder caracterizar por lo menos en tiempo la llegada de las ondas y poder localizar donde están ubicadas las fuentes sísmicas en nuestro caso muchas gracias Sergio voy a dejar la parte de tsunamis me voy a regresar a los volcanes y le voy a pedir a la doctora Patricia si nos puede dar un ejemplo específico por favor si gracias retomo mi idea respecto a infrasonido en latinoamérica y me pregunto dónde estamos en esa latinoamérica volcánica dónde estamos en infrasonido entonces viendo un poco de los instrumentos que tenemos instalados voy a encontrar la diapositiva aquí si vemos en el eje y lo que tenemos es el número de instrumentos instalados en infrasonido y en el eje x tenemos por país tenemos una actualización hasta 2021 muy sistemática y tenemos comunicación personal para sumar ese más uno con algunos volcanes los números que están sobre las columnas son el número de volcanes en los que están esos instrumentos vemos por ejemplo Guatemala en donde tenemos el último desastre en latinoamérica causado por una erupción volcánica el 3 de junio de 2018 en el volcán en fuego que se ha hecho un esfuerzo inconmensurable por poner muchos más instrumentos para detección de explosiones en que nos ayuda el infrasonido en los volcanes nos ayuda a detectar explosiones cuando estamos en una erupción en proceso nos ayuda a identificar fuentes cuando tenemos conjuntamente con datos de sísmica la capacidad de identificar y diferenciar fuentes y nos ayuda para otro fenómeno para la para la detección del inicio de un lajar un lajar es un fenómeno que se forma por la interacción de agua con sedimentos y hay que entender que los y las vulcanólogas somos científicos que estamos siempre trabajando en pendientes que sucede en ese territorio que tiene pendientes y las pendientes lo que nos genera cuando tenemos un flujo de agua y una gran cantidad de sedimentos son flujos de lodo que arrastran grandes cantidades de material ya sea dentro de una erupción en un proceso no eructivo y que bajan a grandes velocidades y pueden tener grandes impactos en los territorios como ejemplo tenemos este ejemplo en México que es el volcán de fuego de Colima en el que les pido que se fijen este volcán está cerca de la costa pacífica en México y tiene grandes pendientes sus barrancas son muy inclinadas y lo que genera durante procesos incluso no eructivos tiene una gran cantidad de lluvia es estos lajares estos lajares han causado grandes desastres en la zona por ejemplo en 1955 hay un poblado que se llama Atenquique que está básicamente sobre una barranca que se llama Montegrande en donde tenemos una fábrica de papel y una población en dependencia económica del funcionamiento de esta fábrica y que ha tenido grandes desastres resaltando este de 1955 en que quedó absolutamente destruida la población sistemáticamente como la fábrica de papel no se mueve la población sigue ahí en todos los vulcanólogos y las vulcanólogas se preguntaron qué podemos hacer para reducir el riesgo que tiene esta población desde 2011 en conjunto con el centro de monitoreo de la Universidad de Colima y la UNAM se puso un sistema de monitoreo integral que básicamente registra cualquier flujo que se derive en todas esas barrancas a través de una conjunción entre infrasonido y sísmico y puede ser capaz no sólo de estudiar relajar sino de detectar el inicio de uno de estos fenómenos y dar alertamiento temprano para evacuación de poblaciones es algo único cuando empezó en 2011 y no se había hecho en ninguna parte del mundo ahora lo tenemos también en Bopocatépetl y otros lugares con pendiente en Latinoamérica y con esta frecuencia de la jares entonces retomando un poco lo que decían nuestros colegas en el panel de multilingüismo en el multilingüismo nos decían que hay que pues incorporar muchos lenguajes a nuestro ser para un mayor entendimiento pero en el lenguaje del desastre basta con ser humanos para entender qué son los impactos multidimensionales de los desastres aquí tenemos una oportunidad de colaboración reitero un camino de colaboración para la reducción de riesgo de desastres en todos los volcanes en Latinoamérica donde tenemos instrumentos instalados en necesidad de colaboraciones y tener casos de éxito como en este caso en el volcán de Colima muchas gracias muchas gracias ahora voy a retomar con Federico el tema de colaboración regional Centroamérica es un lugar muy interesante varios países con diferentes muchas diversidades sin embargo han logrado coordinarse en el tema de tsunamis han logrado intercambiar sus datos de las redes sismológicas y han logrado este sistema de alerta de tsunamis en cierta conjunción y armonía lo cual se veía muy lejos hace muchos años no sé Federico si nos puedes platicar un poco de esta iniciativa regional ya nos diste un gran panorama pero más en específico es cómo otras regiones pueden seguir este ejemplo yo creo que hay otras regiones en el mundo con igual diversidad de aspectos que podrían tomar algunos consejos de esta región y seguir el ejemplo gracias el libro la pregunta yo creo que lo importante o lo que ha sucedido en la región centroamericana y el caribe bueno es una región relativamente pequeña hablamos el mismo idioma han habido una serie de iniciativas anteriores en la instrumentación especialmente lo que son las redes sismográficas de la región con cooperación de diferentes países suecos noruegos Estados Unidos ha colaborado mucho en el caso por ejemplo de Costa Rica y esas iniciativas se han fortalecido con el trabajo que el tratado ha logrado a través de los centros nacionales de datos el fortalecimiento de las capacidades locales no solamente en instrumentación sino también en crear recursos humanos que puedan hacer uso de esa información mucho se hace coordinando yo lo sé porque a través de la universidad nacional se han organizado muchos talleres regionales en donde se invitan a participantes no solamente de Centroamérica y Caribe sino también de América del Sur y la comunidad de sismólogos es muy activa y esa comunidad es como la base fundamental pienso yo para lograr organizar otras iniciativas y yo creo que después del desastre del océano Índico en el 2004 con el terremoto de Indonesia hay una concientización global de la importancia que tiene y aquí viene a caer muy bien digamos la información que se puede obtener a través de participar del tratado como decía yo no solamente están los centros que se crean específicamente para intercambiar datos a través del COI la UNESCO sino que también la instalación de estos centros nacionales de datos vienen a representar la forma directa en que estas instituciones pueden trabajar intercambiar datos sirve como un semillero de participación en donde por la existencia de estos centros nacionales de datos se puede lograr también mucha cooperación a nivel regional y creo que esto es lo que es importante realmente crear una red de trabajo en donde estos grupos que tienen deseos de participar puedan generar estas ideas y realmente empezar a colaborar yo creo que la región del Caribe ha sido digamos beneficiada por estas iniciativas muchas gracias Federico me piden que les recuerde que manden sus preguntas no he recibido ninguna y por eso yo aquí estoy emocionada haciendo las mías pero si ustedes tienen preguntas por favor envíenlas y mientras aprovecho para continuar aquí con el doctor Leonel porque viene a colación con lo que acabamos de escuchar del uso de los datos y la importancia de la colaboración de los centros nacionales de datos y lo que nos presentó el doctor Leonel en su participación y quisiera resaltar algo que él mencionó que fue que sólo el 85% había tenido la oportunidad de estas capacitaciones y creo que eso pone el punto en la llaga como decimos de la necesidad de las capacitaciones con el multilingualismo y la necesidad de las capacitaciones en nuestro idioma entonces si nos podrías comentar sobre esa gran importancia digo queda obvia pero claro que sí es muy importante decir que nosotros hemos tenido básicamente tres encargados de NDC entonces cada uno de ellos cuando termina el ciclo automáticamente pone a otro para que continúen con las capacitaciones regulares entonces ya cuando esos terminan que viene el relevo al no saber inglés entonces ahí el NDC puede tener una baja entonces lo que se busca es que se integren se pongan a estudiar o se buscan más personas porque si tenemos algo claro las capacitaciones están ofertadas y no se pueden desperdiciar entonces siempre estamos atentos a cuáles podemos aprovechar por ejemplo aunque no tenemos estaciones directas en Santo Domingo siempre al equipo de instrumentación yo le digo apliquen a instrumentación porque si alguna vez queda un cupo pues lo llenan con ustedes porque yo sé que hay prioridad con lo que tienen o lo que reciben estaciones pero si el interés debe de ser de querer capacitarse eso es lo primero y esas personas obviamente cuando no se actualizan no solamente en el NDC ni en el sistema siempre van a ir quedando rezagadas porque no todos van a llevar el mismo ritmo esa es la la intención entonces creo que el mensaje es importante no una capacitación continua hay rotación de personal tanto en los operadores de estaciones como en los responsables de centro de datos entonces necesitamos brindar esa capacitación continua y creo que también es importante brindarla en el idioma en el idioma de la región claro que sí si tenemos el multilingüismo entonces esas pocas personas que se quedan rezagadas podrían ponerse al día y poder cubrir esas limitantes y de ahí tomar relevancia la iniciativa que se tiene y el apoyo que se tiene para poder traducir mucho del material y generar el material de capacitación y brindarlo a los diferentes países me gustaría también escuchar su comentario de cómo un país interesado que vea estas oportunidades puede iniciar esta conversación con la organización cómo se da ese inicio de queremos recibir los datos porque son necesarios para ABC y participar y tener una mejor alentramiento de tsunamis cuál fue la experiencia en esas primeras discusiones en nuestro caso nosotros veíamos clara cuál era la oportunidad y cuál era el beneficio pero tampoco teníamos claro cómo hacerlo entonces en nuestro caso nos pusimos en manos del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de España de como he dicho antes de la embajada de ante organismos internacionales de España en Viena y fueron ellos los que lo gestionaron maravillosamente y gracias a ello pues podemos el país puede beneficiarse de estos recursos bien entonces creo que el mensaje sería que la parte técnica se acerque a sus ministerios de exterior para poder generar este vínculo y de hecho así es como sucede todo con CTBTO hay una pregunta ya primero Gerardo y luego aquí Yasmín también tiene una Gracias soy Gerardo Suárez del Instituto de Geofísica de la UNAM en México y tengo en realidad dos preguntas creo que ya estamos sobre el tiempo la primera es en general para el panel pero tal vez para ti más Xoli el sismo de Indonesia realmente fue lo que representó una enorme parte aguas en el IMS y en el CTBT o TECEN en particular Sergio estaba también en ese momento y había la preocupación y la voluntad de participar de proveer los datos había un registrado extraordinariamente bien el sismo y el tsunami pero había la oposición de dos países en particular que se negaban absolutamente a esta distribución hemos avanzado mucho pero por ejemplo en el caso de sismología el verdadero avance sería si pudiésemos compartir los datos de las estaciones sismológicas de manera continua y de manera rutinaria al ISC que es bueno creo que todos lo conocen el centro internacional de sismología que colecta la información de todas las fuentes y eso todavía no estamos y mi segunda pregunta tal vez para ti Patricia yo estoy de acuerdo que la técnica de infrasonido es un avance fundamental en la vulcanología sin embargo yo creo que el avance para las instituciones locales que vigilan volcanes específicos no es tanto la red de estaciones de infrasonido del sistema porque casi todas están muy lejanas la distribución es muy baja hay solo hay solo 60 estaciones yo creo que el verdadero avance que ha habido porque era una tecnología totalmente desconocida tuvimos que empezar a averiguar cómo construir una estación y probar diferentes tuberías y geometrías para tener yo creo que el verdadero avance ha sido en el procesamiento que se ha hecho en el IDC y con algunos de los países cercanos entonces no quiero sonar pesimista pero si pongo un poco en duda esto de que la red de infrasonido ayuda a vigilar volcanes yo creo que son las metodologías desarrolladas lo que ayuda y creo que tenemos que ser claro en esto porque de otra manera tal vez estamos dando una visión un tanto exagerada gracias gracias Gerardo en cuanto a los datos efectivamente a mí me tocó escuchar toda esta discusión de si los datos se podían compartir o no y creo que del origen a la fecha ha habido un avance brutal el que los datos estén ahora disponibles a través del BIDEC para investigación ya es otro mundo completamente diferente a lo que ustedes vivieron en 2004 y 2005 tú me conoces y sabes que soy de política de datos abiertos entonces si algún día se puede lograr eso yo sería la persona más feliz del mundo esta red tiene datos de alta calidad que pueden contribuir para muchísimas cosas mucho más allá de lo que hemos visto en este momento y de manera continua por lo menos se están recibiendo en los centros de alertamiento de tsunamis donde es crítico que se reciban de esa forma y creo que se pueden identificar para otros usos específicos e irse abriendo poco a poco que terminen en un canal directo bueno sabemos que a nivel nacional inclusive es difícil y no es por política sino incluso por colegas entonces creo que es un camino largo pero no necesariamente imposible sí gracias por el comentario sí me gustaría hacer justamente hincapié en que hay instituciones por ejemplo Opsicor en Costa Rica OVDA Cernagio en Chile que identifican la existencia de estas estaciones pero claramente para el monitor volcánico aceptan y visualizan que la lejanía es considerable y que no se podrían usar incluso algunas estaciones sísmicas de la red están bastante lejos las conocen conocen el proyecto pero no es posible usarlas en el monitor específico de los volcanes sin embargo como haces notar es importante recalcar por ejemplo aquí se tuvo un taller en enero en el que vinieron incluso especialistas de diferentes observatorios volcánicos y se hacía como esta reflexión sobre en qué se ha avanzado efectivamente qué se puede hacer con esos datos que antes no se podía en qué punto está cada uno de los observatorios volcánicos y qué podemos no sólo detectar para un sistema de alertamiento temprano sino qué podemos entender con estos sistemas entonces en ese sentido me gustaría comunicar que en esta encuesta breve que hicimos a través de la ALBO muchos de los observatorios manifiestan este interés de colaboración que claramente no necesariamente viene de un uso físico de la instrumentación sino de colaborar de compartir experiencias de compartir realmente como estos procesamientos todos estos avances que hay y en ese sentido es donde se ve como un camino de estar en contacto finalmente son redes continuas de monitoreo instaladas en toda Latinoamérica y bueno en gran parte del mundo a través de los volcanes en donde se pueden recolectar experiencias y eso es claramente así tienes toda la razón gracias gracias dos preguntas tal vez para Juan Vicente y Federico acá digamos cuando vemos su presentación sobre un posible terremoto digamos en el futuro como el de Lisboa ¿cómo nos podría ayudar un IGN en España digamos para alertar a países como Cabo Verda o Guinea avisado que está un poco más al sur si afectará este tipo de un terremoto como ese esos países más al sur y tal vez porque un país como Nicaragua digamos no se esperó tal vez el sismo de de Indonesia pero es un país muy activo digamos en 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 la proposición de grupos de para para usar datos de de la estación de IMS para para análisis de tsunami respondiendo a a mi parte de de pregunta en este caso sabemos que los tsunamis es un fenómeno que afecta globalmente lo hemos visto en ocasiones como ya la mencionaba en 2004 y repetidamente en 2011 en Japón y efectivamente un terremoto un tsunami como el de 1755 afectó también globalmente a a países de de Europa de de Caribe y podría afectar a países de de África también y en ese sentido yo creo que sería el cauce más apropiado sería el centro regional de tsunamis de noreste atlántico y mar mediterráneo ese es un sistema al cual pertenecemos en España y que su misión o una de sus misiones fundamentales es alertar de tsunamis que ocurren fuera de de las fronteras de nuestras fronteras es decir que un terremoto o un tsunami que ocurre en Grecia por ejemplo puede afectar también a España y este sistema es el que nos avisaría a nosotros y del mismo modo cualquier país o cualquier otro centro regional puede estar en contacto con este centro regional euro mediterráneo por llamarlo de de otro modo para que les alertara de de cualquier tsunami que tiene la fuente está en esa zona pero que puede afectar a otros países del entorno realmente las iniciativas que se han logrado en la región del Caribe y Centroamérica son recientes excepto tal vez la del COI con la UNESCO del grupo este que coordina las acciones que se hacen en lo que se refiere a las estaciones que miden el nivel del mar como intercambiar datos esa fue en el 2005 y a raíz del terremoto este de Indonesia posteriormente se da iniciativas en Nicaragua que son realmente recientes 2019 2020 en Costa Rica también con la Universidad Nacional se crea lo que se llama el centro de Sinamot que es el centro de poco de manejar esta información generadora de tsunamis y la última es la más reciente que es en el 2022 que es el tratado que se hizo se suscribió el convenio con Honduras para ser uno de los centros también de intercambio de información así que realmente son iniciativas recientes lo importante yo creo a futuro es cómo coordinar estas iniciativas cómo pueden maximizar lo que cada grupo en cada país está haciendo para lograr a nivel regional realmente tener una coordinación única digamos y tratar de canalizar esa información a través de los diferentes grupos que se encargan de la parte de defensa civil en los diferentes países voy a contestar rápidamente una pregunta que llegó en línea que es cómo se puede facilitar el acceso de científicas científicos de Latinoamérica a datos del sistema internacional de vigilancia la respuesta es a través del BIDEC esa liga la encuentran dentro de la página principal de CTBTO la página es ctbto.org y si buscan BIDEC que es V chica o V DEC DS van a encontrar un registro y ahí se puede iniciar el acuerdo entre el investigador su grupo de investigación y CTBTO para tener acceso a los datos otra pregunta voy a juntar dos de las preguntas que se recibieron rápidamente y es qué clase de colaboraciones se puede establecer con UNDRR en este sentido para afinar colaboraciones entre el CTBTO y el marco de Sendai y si consideramos importante refinar el uso del concepto de desastres naturales o desastres por fenómenos naturales en particular en este ámbito ahí alineado con la agenda 2030 no sé si alguno de ustedes dos quisiera responder estas preguntas Sí, una observación primero decir que los desastres no son naturales nosotros vivimos en sitios donde no debemos sin conocer el riesgo entonces siempre tenemos que estar pendientes de esa amenaza para evitar entonces poder ponernos en riesgo y tener ese desastre pero sí con respecto a los objetivos tanto en el marco de Sendai como en el 2030 creo que estamos muy alineados ya que con nuestro los conocimientos que obtenemos al estudio de los datos podemos llenar muchas de esas falencias que están en los objetivos Muchas gracias Leonel Jasmine, por favor Sí muchas gracias antes que nada mi nombre es Jasmine Espinosa soy chilena representante de Allianza para Naciones Unidas y también Global Peace Index Ambassador para el Instituto de Economía y Política mi pregunta va dirigida al señor Sergio Barrientos todo acá sabemos y usted mejor que yo sabe todos los grandes desafíos que Chile ha enfrentado en materia de desastres naturales en particular lo que fue el 27F con el tsunami que realmente fue una gran pérdida en términos humanos y materiales en el país y un gran impacto y en ese sentido en los últimos años yo he podido ver como Chile ha avanzado bastante en tratar de mejorar los el sistema de alerta temprana a la población hay un esfuerzo claro que se ha visto evidente pero ¿cuáles son los desafíos que aún quedan en esa materia para mejorar aún más este tema considerándolo altamente sísmico y el riesgo de tsunami que tiene el país ¿qué desafíos tenemos y cuáles son los pasos también que se tomaron a partir de lo que fue el evento tan traumático que experimentamos el 2010 en Chile muchas gracias muchas gracias por la pregunta en realidad tiene toda la razón al señalar que el 2010 hubo un evento traumático en Chile para mí el 2010 es el equivalente al 2005 al terremoto o a lo que sucedió en los principios de los 2000 en Indonesia y en el océano Índico el desastre fue tan grande las consecuencias del terremoto se habla de 575 personas fallecidas pérdidas materiales del orden de aproximadamente un 15 a 17% del PIB producto de ese terremoto solamente así es que el trauma más del 80% de los habitantes de Chile sintieron de alguna manera se vieron afectados por el terremoto es una tremenda es una tremenda consecuencia que tuvo este terremoto eso pilló digamos todos los sistemas no funcionaron como debían funcionar como se creía que debían funcionar tanto el sistema de alerta de tsunamis como el sistema nuestro sistema por ejemplo no teníamos el sistema universitario era con fines académicos y hacía labores de información pública cuando podía es decir no había turnos de noche tampoco de fines de semana y este terremoto ocurre justamente un sábado entonces no había turnos así es que nos demoramos más de dos horas en poder determinar las características del terremoto yo creo que fue entonces las autoridades se dieron cuenta que esto fue el gran problema que tuvo Chile para responder a ese como institucionalmente responder a ese a los desafíos de ese terremoto desde entonces después de múltiples yo diría que misiones que fueron a ver qué es lo que había sucedido y poder catalogar o clasificar cuál es donde había sido la falla se encontraron múltiples fallas de múltiples agentes y entre ellos entonces se organizó institucionalmente en Chile hubo una reorganización institucional respecto a las labores y las tareas que debía que debía tener las diferentes agencias y entre ellos justamente se crea y comenzó este año eso es lo que se demora en Chile las cosas el primero de enero de este año se crea el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres que es CENAPRED no el CENAPRED de México es CENAPRED con ese se crea el CENAPRED que tiene labores de prevención además no solamente de respuesta como era la Oficina Nacional de Emergencia hasta el primero de enero de este año de modo que tiene entre sus tareas tiene la tarea de tomar justamente las actividades de preparación y se ha enfocado entonces al pedido de desarrollo no solamente institucional sino que también con yo diría que preparación de las comunidades se han hecho simulacros de terremotos se han evacuado localidades costeras enteras hemos tenido desde el 2010 hemos tenido dos situaciones de tsunamis importantes también 2014 y 2015 que hubo tsunamis de yo diría que de dos o tres metros que afectaron algunas zonas costeras de modo que y eso resultaron la gente estaba sensibilizada de manera que las evacuaciones resultaron perfectas resultaron muy yo diría que tal como estaban habían sido planificadas así que básicamente es un muy resumido yo diría que las características más importantes del pero yo quisiera tomar unos 10 segundos Choli por favor para decir un poco me hizo recordar Gerardo el comentario de Gerardo me hizo recordar que en realidad quizás el valor de este sistema de observación también está en poder capturar lo desconocido yo creo que en los últimos años hemos tenido los terremotos de Kaikura por ejemplo en Nueva Zelanda porque ese terremoto comienza como un strike slip que es de rumbo y termina como un terremoto de subducción quien jamás nadie se lo esperaba entonces ese tipo el terremoto de Tohoku jamás nadie se esperaba un terremoto tan grande un magnitud superior a 9 en las costas frente a Japón tenemos la erupción del Honga Tonga esa erupción ha sido fantástica y ha sido grabada por este sistema que está ocultando la tierra constantemente y esos datos son valiosísimos para entender los procesos así es que solamente es un comentario del valor de los datos del CTBTO gracias Sergio y hablando de los datos voy a leer un comentario que recibimos en línea felicidades a los panelistas y este mensaje es del Estado Plurinacional de Bolivia quienes cuentan con el Centro Nacional de Datos en el Observatorio San Calixto y esa institución realiza el monitoreo de volcanes y nos dan la página y en la sección de boletines monitorean el volcán de Misti de Perú con la estación de infrasonido y S08 entonces sí hay uso del infrasonido adelante Marina buenas tardes sí continuando con este asunto de los datos los datos están disponibles y se puede hacer mucho con ellos pero yo creo que y más bien la pregunta es cómo podemos estimular que se usen esos datos sobre todo por personas científicas jóvenes ojalá por científicas para ir creando una comunidad más interesada en esto y que podamos a futuro tener más gente en el TPC reclutada como funcionarios como personas activas en la organización porque ha habido una tendencia ahora con la excepción de Sholi ha habido realmente pocos latinoamericanos involucrados en la organización entonces cómo de alguna manera recomiendan ustedes que podamos estimular el uso de esos datos como un mecanismo para el reclutamiento de más personas latinoamericanas en la organización bueno yo creo que es una cuestión de pasar la voz cuando cuando alguien ve que los datos están siendo usados y empieza a darse cuenta que empiezan a generar resultados entonces empieza uno a preguntar de dónde los sacaste cómo los obtuviste quién te los dio y entonces es una cosa más de comunicación y yo invito a que todos los presentes aquí y en línea hagan esa difusión de que los datos realmente están disponibles para la comunidad científica y que se pueden utilizar yo creo que muchos de nosotros vivíamos en el entendido de que los datos estaban cerrados o que era dificilísimo acceder a ellos y por las experiencias que he escuchado esto ya no es así ya es mucho más fácil el camino de acceder a ellos y es importante que la gente lo conozca y pueda hacer uso de ellos también es cierto Marino que una de las regiones menos representadas en la organización es la región de Latinoamérica y el Caribe y es importante que los jóvenes sepan que hay oportunidades aquí en las cuales pueden incursionar y además es muy importante preparar a estas nuevas generaciones se hablaba en la mañana de esa importancia de fomentar en ellos también este interés y creo que puede ser que con la actualidad la situación en el mundo empiece nuevamente a sembrarse esa semillita de esto es importante por la seguridad y haya más gente interesada ojalá que la comunidad en Latinoamérica se vea impactada con este panel por ejemplo que no se había tenido antes el tener acceso a esta información pueda ser una semillita en ese interés gracias Marino por la pregunta gracias I'm sorry I'm not very fluent in Spanish but I believe that our language difference cannot impede us from sharing information Mr. Joe Lobengo from Kenya I have a question to my brother from Chile I'm sorry sir I didn't get your name because I came in when the session was in progress now you talked about the system for detecting occurrence of tsunami in Chile vis a vis in the morning we had a presentation from a delegate from Indonesia who said who said that they had a system that only gave two minutes warning before the occurrence of tsunami I wanted I wanted you to share with me or us how accurate is your system back in Chile does it give a sufficient time frame that can help the evacuation efforts to be effective that is to save as many lives as possible if it does occur thank you so much thank you very much for the question in fact in fact I would say that there are sources different sources of tsunamis and some of them can be characterized and some others cannot for instance landslides and we have had examples of landslides hitting the ocean or the fjords and then producing a tsunami a very important tsunami and has killed ten people so that's an example in 2007 in southern Chile that type of tsunami cannot be sort of forecast the other types of tsunamis for instance the lady of Indonesia this morning was talking about a strike slip earthquake a movement of the fault that moves this way and everybody thinks that this type of fault cannot produce or cannot produce a significant tsunami but the same earthquake produced a landslide probably a submarine landslide that produced the tsunami so it's cascading effects those effects cannot be accurately predicted because the only sea that we can see is the waves or the deformation and going back to the example of Chile as you pointed out that's why that's why in the very near field very near field very close to the coast what we say is that people that have felt the earthquake and cannot stand up cannot maintain the equilibrium cannot walk then it means that it has evacuated the first opportunity when they can walk or run it's better to run immediately without waiting any warning because that person is in the epicentral zone and most likely a tsunami would hit and for the other regions that are closer further away then there is time where people don't feel the earthquake with that amount of strength so they believe that it's a small earthquake and they don't have to care but for those people a tsunami warning is very useful and valid so the longer you go the further away you go the tsunami the warning system becomes more important because tsunamis travel anyways when there are larger earthquakes and there is enough time for warning for this for this type of people I'm not sure I think I have answered your question but thank you thank you thank you and we have to take the last question there at the bottom good afternoon my name is pedro paulino republic dominican and my question is for the professor barrient and professor collado how you consider that the siv the tpc can continue to improve the detection of sismos in the region we know what the isla of the hispanol especially our brother of Haiti in 2012 we have more of 100.000 deaths how do you think we can continue more effective in the detection to know that Chile with the gap that is produced for the geography that it has been implemented alguna de esas mejoras muchísimas gracias excelente panel si muchas gracias por la pregunta yo creo que pensando nuevamente en el valor de los datos es importantísimo pero como muy bien puso Gerardo lo trajo a colación el valor del procesamiento el valor de las nuevas metodologías por ejemplo por ejemplo yo voy a poner hay una en sismología hay un método que se llama el método de la fase W y este es un método que fue desarrollado recientemente yo diría que en los últimos 20 años y ese permite estimar si uno tiene suficientes datos puede estimar el tamaño del terremoto y no solamente el tamaño cuán grande es el terremoto sino que además el mecanismo cómo ocurre la falla y eso se puede hacer ahora esos son desarrollos de utilizar todos los datos que uno tiene entonces lo puede aprovechar de mejor manera con nuevas técnicas y eso yo creo que es lo que vamos a ver cada vez más desarrollado indudablemente que mientras más estaciones datos de más estaciones uno tenga mejor es ya lo vimos el de la fase W que para nosotros estaciones por ejemplo en Argentina o en Bolivia la estación de SIV son fundamentales y estas son las estaciones que proporciona el SIV gracias gracias Sergio desafortunadamente estamos llegando ya al punto en el que nos van a empezar a correr de aquí entonces vamos a tener que cerrar el panel Federico menos de un minuto una cosa importante no solamente es la instrumentación la capacidad de conocer la fuente sísmica sabemos que vivimos en regiones muy propensas a terremotos pero también a la par tienen que ir otras acciones como por ejemplo la construcción cómo construimos edificios que tengan la capacidad de resistir eventos para que no haya sufrimiento de pérdidas de vidas humanas así que hay una serie de iniciativas que tienen que ir de mano a mano conocer la fuente sísmica saber de la sismicidad pero también proteger la población construyendo de mejor manera eso tiene un costo también elevado pero al final de cuentas esto ocurre cada cancha de 50 cada 100 años y por lo tanto hay tiempo para mejorar la infraestructura resistente a los terremotos muchas gracias les agradezco a todos los participantes por este panel tan nutrido a todos los asistentes por haberse quedado hasta esta hora y sobre todo después de la recepción que hayan decidido venirse acá en vez de quedarse afuera o seguir en otro lado buenas noches y muchas gracias